hola un saludo instruye al niño en sus caminos y aún cuando fuese viejo no se apartará de él lo que hice en las versiones comunes se le puede decir no o las versiones reina de valera y las versiones pero en esta versión que tenemos aquí de la versión ramón damual este era un obispo católico dice de esta manera se lo voy a leer este proverbio porque todos decimos eso instruye al niño en su camino y aún cuando fuese viejo o cuando llegue a viejo dice así se lo voy a leer dice el proverbio la palabra de dios la leemos en el nombre del padre hijo y espíritu santo y sin esta versión ramón dice así dice el proverbio la celda para por la cual comenzó el joven a andar desde el principio esa misma seguirá también cuando viejo a mí me parece bastante muy bien esta versión lo que dice por donde empezó por ahí tiene que terminar así como lo oye que es lo que dicen otras versiones como que si el joven fue instruido desde su juventud y si se aparta volverá otra vez al camino es una mala versión ahí está insinuando en su mensaje subliminal esta versión no sé quién escribió pero en una persona dice si no instruye al niño sus caminos y aún si se aparta cuando ya sea bien volverá eso no es eso esa persona hay que tenerle mucho cuidado hoy con las personas de biblia que está saliendo que son biblia revistas que así le llamo no hay que tener mucho cuidado pues en esta versión la proverbios capítulo 22 versículo 6 que todo el mundo predica predicamos y enseñamos eso sobre el joven y por qué los metemos tanto como el joven porque las personas cuando ya son mayores llegan al evangelio toda su juventud la han derrochado en delirios y cosas y cuando ya llegan al evangelio se se les prácticamente han perdido su tiempo yo os puedo decir una cosa yo llegué muy joven al evangelio y lo aproveché y lo he aprovechado y lo sigo aprovechando de una manera espectacular hablando de jesucristo y siempre con el primer amor en cristo vivo eficaz entonces dicho esto en timoteo capítulo 4 versículo 12 paulo le decía timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud en otra persona dice que nadie pero en esta dice que nadie menosprecie se lo voy a leer lo que dice aquí en esta versión en esta versión que es una maravilla esta versión dice aquí a timoteo lo que le dice pablo a timoteo bueno timoteo somos todos así como no hay por qué motivo porque a timoteo también pablo es ella huye de las pasiones juveniles y qué quiero decir con esto que hay mucho viejo o vieja los mejores no mujeres maduras de años no de no en la parte espiritual tienen pasiones juveniles y eso es imposible hombres viejos que tienen pasiones juveniles y eso es imposible entonces pero paulo le decía timoteo huye de las pasiones juveniles mire lo que pablo le dice a timoteo en esta versión en esta versión lo que dice aquí timoteo 412 primera de timoteo dice así óigase óigase bien aquí es un poco más eficaz y más contundente pablo a timoteo oiga bien como le dice pórtate de manera que nadie te menosprecie por tu poca edad o sea que era muy joven no estamos hablando de 40 años aunque en aquel tiempo 40 años son como 20 años ahora en día así como la juventud óigase bien se lo vuelvo a repetir pórtate de manera que nadie te menosprecie por tu poca juventud por tu poca edad oigase que más de ser echado de los fieles en el hablar en el trato en la caridad dice aquí no representarse en el amor en la fe y en la castidad en la santidad castidad de santidad oiga seguir en el 13 lo que es entre tanto que yo voy a aplicar al aplícate a la lectura que se hace a aplicarse que lea ser aplicado es estar al pie de la letra a la exhortación y a la enseñanza oiga que dicen no malogues o sea no pierdas el tiempo la gracia que tienes por la consagración la cual se te dio a pesar de tus pocos años en virtud de particular revelación con la imposición de las manos de los de los presbíteros o sea por tu poca edad siempre le voy a recalcar por tu poca edad hay que tener mucho cuidado nosotros con la edad porque la edad es tremenda y porque pablo le decía a timoteo que nadie tenga por poco tu juventud que nadie la menosprecie y le decía y que se portara de alguna manera que todo el mundo lo respetase por qué motivo hoy hay jóvenes que han perdido su credibilidad han han perdido su crédito su débito y todo los calificativos que le querramos dar a los jóvenes hoy en día porque los jóvenes se creen modernos y yo os digo una cosa yo también cuando llegué al evangelio las épocas son las épocas los tiempos son los tiempos si cuando yo llegué al evangelio estaba empezaba esa porquería de música el reggaetón incluso el cantante de este reggaetonero dice que es en la música para cantarle a dios oígase bien cómo nos ha dejado porque hoy en día hoy eres cristiano es siervo de dios entonces qué es lo que sucede dentro de las iglesias hoy en día que mete música dice para traer jóvenes a la iglesia para traer ese es miel para atrapar moscas así como lo oye miel para moscas es eso porque podemos poner como aquel dijo no un barril de vinagre para atrapar moscas y no llegará pero ponle una cucharadita de miel y van a caer miles de moscas eso es lo que sucede ese poquito de miel que han introducido en los altares de dios que han contaminado para atraer jóvenes eso es diabólico y satánico así como lo oye yo quiero regalar una parte a usted si usted se lee en génesis capítulo 34 versículo 1 dice así en esta versión en esta versión ramón d'amal dice así un día d'amal dice salió a visitar las mujeres a sus amigas dice oigan se viene en esta versión en otras dice un día d'amal salió solo eso pero salió donde si recuerde usted que los hijos de jacob jacob era forastero todavía en ese tiempo porque aún la tierra prometida había sido prometida a su padre abraham a nuestro padre abraham o sea su abuelo abraham prácticamente porque jacob era hijo de isaac así como lo oye entonces dice que d'amal decidió salir e irse a dar una vuelta y que es lo que sucedió con d'amal si usted se lee toda esa parte en génesis capítulo 34 va a ver lo que le sucede a d'amal a d'amal le sucede una cosa terrible y repudiante para un pueblo que era circuncidado por medio del pacto que dios había hecho con nuestro padre abraham eso fue aberrante dice así no oícase bien tremendo lo que dice aquí salió en esta versión salió un día d'amal hija de lía o de lea a ver las mujeres de aquel país recuerde que ellos ellos eran forasteros en otras canciones no dice esto esta es una buena versión porque esta versión es traducida de un hombre que hablaba el hebreo hablaba el griego y hablaba el latín digo yo le hablaba porque ya murió son hombres expertos minuciosos siendo católicos fueron cuidadosos el que se puede encontrar esta versión que la compre son de buen precio yo las he comprado tengo tres de estas versiones tres biblias de estas tres la versión Ramón Dan Mar buenas versiones muy bonitas y dice que salió dice a la cual Siquen o Sichan dice en esta hijo de Gemor o Jamor dicen en otras versiones Jebeo príncipe de aquella tierra o sea que no era un cualquiera era un príncipe pero de Satanás así como lo oye enamoróse de ella y la robó o sea que la secuestró se la llevó y dice aquí desfloró o sea que la violó estaba en su flor Dina violentamente a la virgen oígase bien quedó su corazón ciego y extremadamente apasionado por esta joven yo le puedo leer todo pero que sucedió lo que sucedió fue violada a Dina por visitar a las mujeres de aquel país a las jovencitas en Cristo Jesús apartadas de toda pasión de toda amistad que sea del mundo donde te pueda arrastrar a que tú seas de esta manera y puedas callar aquellas cosas y llevarlas cargando para toda tu vida por temor a muchas cosas si usted se lee todo este Génesis capítulo 34 va a encontrar lo que sucedió los hijos de Jacob al ver que su hermana había sido violada ellos se sintieron indignados sin identidad y le hicieron una propuesta a los de Siquen a Siquen la circuncisión y Siquen acepta la circuncisión Siquen acepta la circuncisión cuando ya llevaban tres días de ser circuncidados los dolores dicen que eran insoportables y llegaron los hijos de Jacob y los hicieron a trozos uno por uno porque habían hecho un pacto que se podían casar las hijas de los hebreos con las hijas de este país Siquen era un príncipe de Satanás como lo vuelvo a repetir ¿qué sucede? usted va a decir si solamente era Dina la hija porque Dina es contada entre las hijas de Jacob recuerde usted que Jacob no solo era él y sus hijos llevaban muchos criados y muchos pueblos pasa que por eso los cristianos somos contados nosotros aunque a usted no le guste no le parezca pero a usted cuando va los domingos usted ya sabe para donde va el mundo ya lo sabe que usted es domingo sus compañeros de trabajo sus compañeras de trabajo si usted jefe me gustaría que mejor fuese jefe ya saben los domingos o los sábados usted no le dedica más tiempo que el Cristo de la gloria entonces usted no puede aceptar una invitación así por así así como lo oyes y usted ha nacido de nuevo y por eso Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga por poco tu juventud en otros días en otro tiempo yo le hablaré a usted de otros jóvenes también que cometieron grandes cosas como los hijos del rey David por eso habla de Salomón lo dejaré este punto aquí no voy a tocar este tema porque vamos a ir subiendo vídeos de este tema sobre la juventud porque yo veo que hay muchas páginas que dicen jóvenes radicales en Cristo pero a que le llama radical usted ser radical es tener raíz así como lo oye no es ser legalista legalista tampoco no es ser ignorante tampoco al joven le vamos a prohibir nosotros que se arregle como joven pero joven de Cristo pero que sucede se está predicando en muchas iglesias que solo los hombres tienen derecho a arreglarse y a peinarse no en mi caso yo no tengo pecado y además soy mayor además yo le digo una cosa no por jactancia ni por nada yo tengo dos hijos o tres hijos digamos uno o algo tengo tres hijos y le sirven al Señor y mis hijos cuando empezaron a entrar a la adolescencia pubertad adolescencia todas estas cosas yo empecé a ver su desarrollo en ellos pero mis hijos desde niños yo les hablaba de Cristo les hablaba del Espíritu Santo les hablaba del Padre les hablaba de las tres y a mis hijos yo les decía cosas que hoy en día les está sirviendo en los caminos y como servirle al Señor porque uno de ellos predica también es ministro de alabanza mi hija es en canta también sirve con la guitarra y además sirve en la administración de la iglesia es muy participativa en todo además yo no me quiero jactar de eso pero son universitarios y han salido de la universidad y todo todo esto te agrada pero es en los caminos del Señor Jesús solo esto porque yo no porque mis hijos hayan nacido en el Evangelio yo era que los iba a coger de la mano y traerlos a la iglesia yo les explicaba que los traía a la iglesia que los íbamos a una iglesia que era servirle al Señor y cuando ya tenía una edad madura yo les dije necesario es aceptar a Jesucristo yo sé que ustedes creen y todo quieren levantar sus manitos aceptando a Jesucristo y los dos levantaron las manos aceptando a Jesucristo cuando digo el tercer hijo porque mi otro hijo no es hijo mío no es hijo biológico así como lo oye pero yo lo adopté lo tengo como hijo también así como lo oye pero sucede que lo biológico trae ADN cristiano así como lo oye usted y lo que no es adoptado lo que es adoptado traen otros ADN además tiene que empezar a servir al Señor a este hijo mayor que tenga es mayor pero a usted o a grande así como lo oye porque tenemos que hacer cosas en la vida también nosotros así como lo oye dicho esto los tres son bautizados dicho esto yo los hice levantar las manos y decir hay que aceptar a Jesucristo y luego al bautismo de las aguas porque también es responsabilidad nuestra el bautismo de las aguas ya lo que es el bautismo del Espíritu Santo eso depende del Dios y Padre creador de todas las cosas y de Jesucristo entonces yo digo una cosa mire el caso de Nina fue violada otro día le explicaré y lo llevaré a los versículos sobre Tamar la otra hija de David lo que sucedió con su hermano Agnón y lo que lo que hizo por venganza a su hermano Salón y por qué Salomón dijo estas cosas también porque Salomón empezaba a reinar muy joven pues lo de Timoteo es impresionante así como lo oye usted Timoteo recuerde usted que según su madre era judía su padre era griego y por eso usted va a encontrar algún versículo que dice y Pablo llevando a Timoteo lo circuncidó ¿por qué lo circuncidó? porque a veces dice usted ¿pero cómo se contradice Pablo en estos asuntos? porque Pablo decía mejor circuncidó por la circuncisión la que vale es la circuncisión del corazón y no la de la carne pero ¿por qué motivo Pablo circuncida? a Timoteo porque donde iban a ir eran judíos y usted sabe que lo que hacían los judíos con los que se llamaban a ser judíos y no estaban circuncidados los lapidaban a piedra así como lo oye esa era la ley judaica esa era la ley judaica así como lo oye entonces si le toca un poquito del tema sobre la circuncisión eso fue lo que sucedió con los hijos de Jamón ellos creían que la circuncisión la de la carne de tal manera como ellos la habían pensado era la que valía más sin embargo el pueblo hebreo sabía muy bien y correctamente bien que circuncisión era la que valía la del corazón así como lo oye no es la circuncisión por eso jovencitas jovencitos no creáis muchas cosas cuando por ahí alguien se quiere congregar en la iglesia porque tú le gustas porque ese es amor esa es pasión así como lo oye por eso lo volvemos a decir ¿no? Dina jovencita guapa doncella virgen dice un día decide ir a visitar el país donde estaba y sucede este este asunto la racta sí que la racta un príncipe y ese es el error es el tal término de equivocación que puede recibir una doncella en el evangelio de Jesucristo un jovencito también porque los jovencitos pueden ser ractados por las princesas hijas de los velos así como lo oye así como lo oye así como lo oye entonces yo os voy a dejar este 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 versículo para que no se olvide ahí escrito Génesis capítulo 34 versículo 1 en adelante y les voy a dejar el proverbio este capítulo 22 versículo 6 me gusta me impresiona me impacta lo que dice aquí el proverbio mirenlo es que se lo voy a volver a leer el proverbio este para que no no para que sepamos interpretar la palabra de Dios porque es lo que dice aquí miren lo que dice aquí ¿sabes qué es lo que dice aquí? dice el proverbio la senda por la cual comenzó el joven ha de andar por la que comenzó esa esa no hay otra desde el principio esa esa misma seguirá también cuando viejo así como lo oye y que es lo que dice la versión de reina de valera aquí tengo una reina de valera vamos a ver miren lo que dice en esta reina de valera ojalá no me tarde en encontrarlo el proverbio alguien me puede ayudar ¿no? ¿dónde están los proverbios? ya lo sabemos miren voy a decirle aquí lo que dice el proverbio este mucho cuidado con las versiones y reina de valera pasa que no es la no es la biblia del oso yo tengo la biblia del oso aquí la actualizada y tengo la facsímel pero diferentes son diferentes así como lo oye miren lo que dice en esta biblia casi no me gustan las reina de valera perdónenme que estoy lleno dice aquí ahí se me está dice en esta versión promedio 22 6 instruye al niño en su carrera aun cuando fue de viejo no se apartará de ella mala traducción así como lo oye en esta biblia no dice eso instruye al niño en su camino en su carrera en su carrera que instruye al niño en su carrera aun cuando fue de viejo no se apartará de ella esta es una biblia reina de valera año 1900 que traducida de la 1602 de cipriano hay dos biblias para que usted lo sepa está la biblia cazador de reina y está la cipriano de valera yo tengo las dos versiones así como lo oye no me gusta esto que dice aquí y le voy a buscar la otra versión reina de valera no tengo otro regalo a ver aquí vamos a ver me parece que sí vamos a ver la voy a buscar ahí era una biblia que estaba guardada porque no es nuestra una entregada que la vengan a buscar vamos a ver aquí tengo la biblia vamos a ver aquí la biblia de los aquí está voy a buscar una biblia de los aquí he actualizado no es el facsimele este es el nuevo testamento vamos a buscar aquí en el éxodo vamos a buscar el antiguo testamento vamos a ver o sea este el entonces tiene que ser son cuatro folios vamos a ver estas son reinas de valera actualizadas que la han manipulado como usted no tiene ni idea la biblia de los yo tengo el facsimele que no la han manipulado vamos a ver que es lo que dice en esta biblia vamos a ver ahora se lo digo dice aquí instruye al niño su carrera aun cuando puede viejo no se apartará de ella lo mismo pero en esta versión me gusta mucho se lo vuelvo a repetir que quede en su cerebro como dice en su memoria dice así dice el proverbio la celda por la cual comenzó el joven al andar desde el principio esa misma seguirá también cuando viejo o sea que no se tiene que apartar nunca yo lo dejo aquí vale una hermosa biblia canto dorado bonita prácticamente las he encontrado digo yo regalada porque la palabra de Dios no tiene precio no olvide una cosa apégese la palabra tengan cuidado con las personas que están saliendo hoy en día que dicen instruye al niño y aun si se apartara de él de su camino cuando sea viejo volverá que es eso quien me garantiza usted quien es el futurista quien es el futurologo que le ha dicho eso del joven ah si por decir todo el niño se ha ido mira a los hijos hay que instruirlos con amor con cariño no con amor de mono con amor de Dios así como lo oye usted no comprando caricias de niños no los niños no se tienen que comprar el amor de los niños se tienen que dar así como lo oye entonces instruyamos al joven en el camino al niño y yo os digo una cosa por testimonio lo digo por mis hijos sirven en los altares del señor y ya tiene sus años no crea que son jovencitos se puede decir joven si por la edad que están si claro estamos hablando de entre 24 a 27 años que hay una madurez en el joven cristiana para que te lo sepa así como lo oye el joven su mente sus amistades lo traicionan cuando el joven se siente solo se siente apartado pero fue uno de los primeros pasos que yo empecé a dar en el evangelio me aparté de los amigos del mundo y alguien me dijo a mi si no te apartas del camino del mundo de los amigos del mundo ellos mismos te arrastrarán donde has venido claro cuando yo llegue al evangelio yo llegue a los 22 años y desde ahí he estado firme y hemos estado firmes sirviéndole al señor un saludo que Dios me les bendiga jóvenes en Cristo perseverad perseverad luego hablaremos de la armadura de Cristo les hablaré del caso de Axalón les hablaré del caso de Adonías el hijo de David también que lo quiso destronar siendo su hijo podemos hablar de los hijos de Eli que también eran jóvenes podemos hablar de los hijos de Samuel también que eran jóvenes y se vendían por dinero la gente solo habla de los hijos de Eli hay muchas cosas para el joven instruirlo en los caminos del señor un saludo que Dios me le bendiga de parte de el siervo de Jesucristo por la gracia de Dios José Manuel que Dios le bendiga hasta luego y hasta pronto que Dios le bendiga que Dios le bendiga que Dios le bendiga Gracias.